Pobladores evitan la detención de dos presuntos cacos Ciudad de México, elementos de la Policía Federal, de la Ciudad de México y del Estado de México tomaron el control de la autopista México-Pachuca tras 20 horas de bloqueo por parte de vecinos de San Juan y Xuatepec. Pasadas las 19 horas, los elementos federales y capitalinos comenzaron a quitar de la vía los objetos que se habían utilizado para bloquearla y volver a abrirla. La circulación se restableció hacia el Estado de México pasadas las 19 y media horas, en el sentido hacia Ciudad de México aún se realizaban labores de limpieza y retiro de escombros. Para liberar la vialidad llegaron cerca de 300 policías federales y al menos 300 efectivos de la Seguridad Pública de Ciudad de México con escudos y vehículos conocidos como rinos y policías motorizados. Además el área se vigiló desde el aire con un helicóptero de la Policía Federal. Los vecinos protestaron por supuestos abusos y agresiones de efectivos que entraron al poblado a detener a dos presuntos ladrones. Ante la llegada de los elementos federales, un grupo de personas comenzó a arrojarles piedras, los policías respondieron lanzando gases lacrimógenos. Minutos después, ante el avance de los elementos federales, las personas se retiraron. El cierre de la autopista en ambos sentidos se dio a medianoche del domingo, luego de que elementos de la SSP capitalina detuvieran en esa zona un presunto asaltante a quien perseguían desde la alcaldía Gustavo Amadero. La detención en territorio mexiquense generó un enfrentamiento con habitantes y taxistas de la zona, que según Raimundo Colins, titular de la SSP capitalina, intentaban rescatar al presunto asaltante. Tras este enfrentamiento los habitantes de la colonia San Juan Ixuatepec, Tlalnepantla, denunciaron abuso de autoridad así como daños en viviendas y automóviles, sobre estos abusos. Raimundo Colins, titular de la SSP capitalina dijo que se atenderán todas las denuncias de presuntos abusos de elementos locales contra pobladores, pero aseguró, también hay mucha gente que ha abusado al quemar patrullas y agredir a los policías. Luego de la liberación de la vialidad, el secretario de Gobernación, dijo a través de su cuenta de Twitter, después de agotar todas las opciones de diálogo, la Policía Federal liberó la autopista México-Pachuca, sin incidentes. A partir de este momento, tocará a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México atender las peticiones de los habitantes de las colonias aledañas. Ayer se registraron saqueos y la quema de una patrulla de la policía capitalina por los vecinos, los manifestantes quemaron una patrulla de tránsito que intentaba acercarse a la zona del cierre vial. Hasta el momento se desconoce el paradero de los oficiales, aunque algunos testigos dicen que habrían sido bajados a la fuerza por los inconformes. Con esta, ya serían tres unidades incineradas toda vez que durante la madrugada de ayer, prendieron fuego a otras dos. Animal Político también se registraron saqueo de una tienda departamental cercana al lugar del bloqueo. La Secretaría de Seguridad, SS. del Estado de México ya estableció comunicación con su homólogo de la Ciudad de México, quien se comprometió a iniciar una investigación interna para conocer el proceder de los elementos de la policía capitalina, agregan. Igualmente se solicitó la SSP capitalina, los detalles del ingreso de sus elementos a territorio mexiquense. Entre tanto, Denise Ugalde, alcaldesa de Tlalnepantla, declaró que ya se lleva a cabo una mesa de diálogo entre los inconformes, y las autoridades de CDMX, y Estado de México para liberar la vía. Hasta el momento desconoce si las autoridades mexiquenses han realizado detenciones. Gracias por su atención.